La técnica de Vitral nunca pasará de moda y seguirá siendo toda una obra artística. El día de hoy la chef nos enseña la forma de uso de los Vitral Color que Mommy's Bakery tiene para ti, así que quédate en este video y descubre cómo lo hace. Para un mejor uso de los Vitral Color te recomendamos hacer un delineado con el emplomado, esto te va a servir para que los colores no se mezclen, recuerda que lo puedes encontrar en color negro o blanco. En esta ocasión vamos a utilizar el negro y lo vamos a colocar en una manga para que nuestro contorno sea super fino. Deja que el emplomado seque por aproximadamente una hora y ahora sí será momento de darle color a esta hermosa galleta. Coloca unas gotas del color que vaya de acuerdo a tu trazado y con un pincel distribúyelo hasta cubrir por completo. Haz lo mismo con los demás espacios vacíos que tengas con los colores que necesites, recuerda que contamos con 15 increíbles colores en presentación de 130 mililitros. Me encantó cómo se ve y la facilidad con la que se puede usar me sorprendió, le da un efecto de cristal maravilloso y lo puedes aplicar sobre fondant, royal icing y muchas superficies más. Pide los Beatles color a través de nuestras redes sociales y recuerda que Mavey Kranchef es el arte de crear y diseñar tus ideas.